Bienvenidos a los mejores melodramas por Tlauicole. La Piloto 2. Después del gran éxito de La Piloto, la producción arrancó las grabaciones de la segunda temporada el pasado 28 de enero de 2018, dos meses en los que los protagonistas han estado encerrados en el set de rodaje. Ya grabaron en Monterrey y ahora se encuentran en Mazatlán, desde el pasado 5 de marzo. La producción a cargo de Jorge Sastoque y de Lemon Studios, iniciaron las grabaciones de las primeras escenas, los protagonistas Livia Brito, Arad Betke y Juan Colucho, los cuales ya están en el puerto. Esta serie tendrá personajes que ya conocíamos, interpretados por los protagonistas Livia Brito, Juan Colucho y Arad Betke en su triángulo amoroso. También está Tommy Vásquez, Stephanie Salas, Nico Galán y nuevos personajes como Margarita Muñoz, Oja Jiner, Paulo Quevedo, María de la Fuente, Mikael Laco, Julio Echeverry, Lizardo, Mauricio Pimentel y la actriz Ilsa Ponco, la cual será la nueva villana de esta segunda entrega. Brito comenta que se siente emocionada y con una responsabilidad enorme de poder estar a la altura, ante el inicio de la segunda temporada de La Piloto, la serie de Lemon Films y W Studios que Univision transmitió con gran éxito el año pasado y que regresa próximamente a las pantallas de la cadena de habla hispana, con una secuela que promete seguir conquistando al televidente. El personaje de Yolanda Cadena, interpretado por Livia, será un personaje más complejo, más maduro, el cual no se dejará llevar por sus emociones, sino que pensará un poco más las cosas antes de llevarlas a cabo. Se espera que para finales de marzo se estrene la segunda temporada, según el periódico El Debate. El rodaje se extenderá hasta 8 meses más. Se busca que la producción regrese al puerto de Mazatlán en unas dos ocasiones más. También harán filmaciones en varios puntos de la Ciudad de México, Monterrey, Durango y Estados Unidos, en donde se grabarán en locaciones de Los Ángeles, California y Miami. Dime que te parece que haya una segunda parte de la piloto. ¿Y te gustan los nuevos actores que se integran? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.